Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal FANS de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 No te lo pierdas Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal FANS de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando lo que pasará en la novena temporada del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Estaremos hablándole de lo que pasará en el capítulo número 1 del Señor de los Cielos 9 Y es que como ya todos vieron lo que pasó en la pasada temporada del Señor de los Cielos 8 Vimos que una explosión pudo casi matar a Aurelio Casillas Pero eso no fue suficiente ya que Aurelio Casillas es un hombre muy eficaz y muy versátil Que puede salir de las peores situaciones como ya todos nosotros lo sabemos Y es que Aurelio Casillas está dispuesto a dar lo que sea para investigar quién fue que quiso matarlo en esta novena temporada Y es que como todo todo el mundo sabe Es que Aurelio Casillas esta vez vendrá con mucho más ímpetu detrás de sus enemigos Y un enemigo de esos que está bien puntual como todos lo sabemos es el cabo Al igual que Rafael Aguirre También Aguirre estará bien pendiente de lo que será la venganza de Aurelio Y es que Aguirre quiso venir a meterle el pie a Aurelio en lo que fue la pasada temporada Y este no se quiso quedar así Y viene esta vez con más fuerza detrás de él Al igual que como todo el mundo sabemos Rutila Casillas está enfocada en vengar también la muerte del Super Javi Y es que ella perdió ese amor que sentía por Super Javi en la octava temporada Por culpa de Aguirre Pero bueno A eso lo veremos un poco más En esta novena temporada vendrán unos actores muy pero muy interesantes Los cuales está destinado a ser parte de los Casillas Para poderse unir a Aurelio Y también poderse unir a la familia de los Casillas Pero veremos a ver qué es lo que pasa con estos nuevos actores Que estarán pendientes de regresar en esta novena temporada del Señor de los Cielos Pero antes de seguir con nuestro recuento de lo que podría ser el capítulo número 1 del Señor de los Cielos 9 Te quiero invitar de nuevo a que te suscribas A que active la campana de notificaciones Y que compartas este contenido Siguiendo con nuestra teoría de cómo sería el capítulo número 1 del Señor de los Cielos 9 Luego de que explote esta iglesia Pues todos los Casillas se estarán integrando nuevamente para venir a salvar a Aurelio Luego de que esto entiendan que Aurelio puede ser que esté muerto Aunque veremos a ver qué es lo que pasa y en qué estado estará Aurelio Casillas Pero bien lo dice el título Será el despertar de la bestia Y esta vez Aurelio Casillas saldrá con vida nuevamente Y el cabo tendrá mucho pero mucho que ver Y Fernando Aguirre también por lo mismo Ya que este va a sospechar de que estos dos están combinados para acabar con él Y con su familia lógicamente Fernando Aguirre como todo el mundo sabe Quiso buscarle la vuelta a los Casillas En el final de la octava temporada Pero este no lo pudo conseguir Ahora Aurelio ya sabe lo que está pasando con él Y también Rutila Y estos dos estarán dispuestos a buscarlo donde quiera que este se encuentre Porque ellos saben que si encuentran a Fernando Aguirre También encontrarán al cabo Porque el cabo está en la mirilla de los Casillas Porque le debe mucho Ya que este contribuyó con varios de los decesos de la familia de los Casillas Y es que esta novena temporada también traerá la sorpresa de que Diana estará también bien activa Ya que puede ser que Amado regrese a esta novena temporada Pero ya veremos que pasará con Amado y con ella Ya que Amado si aparece en esta novena temporada No será aceptado en los Casillas Luego de que este lo haya vendido a ellos a la DEA Como todo el mundo sabemos ¿Y qué será de Mecha? Mecha ya tendrá otro hijo de Aurelio O mejor dicho Ya lo tiene Pero hay un factor en esta parte Y es que los hijos de Mecha Estarán regresando hacia atrás Y se encontrarán con el mismísimo Aurelio Casillas Donde éste se sorprenderán Y verán a su ídolo de siempre Aurelio Quien ellos lo ha escuchado durante tanto tiempo Y es que ahora en esta novena temporada Aurelio Casillas Podrá luego de tanto tiempo Ver a los hijos de Mecha por primera vez Y lo verá muy pero muy bien Para que venga derecho a su ejército ¿Qué ustedes creen ¿Qué pasará con los hijos de Mecha? Déjenos aquí en los comentarios Y si ustedes entienden Que los hijos de Mecha encajan bien Con Aurelio Casillas Luego de esto Haberse ido al exterior Y ahora Volver a regresar Junto a su madre Y junto a Aurelio Eso estará por verse En la novena temporada Pero Todo está dado Para que esto comience El 13 de febrero Del 2024 Así que Todo está listo Para que Aurelio Regrese Luego de que sus enemigos Supuestamente Hayan acabado con él Que todo el mundo sabemos Que nos hace Aurelio En esa explosión Pudo salvarse Debajo de los barcos Este sale Y irá Detrás De sus enemigos Para hacerle pagar Cada una de las cosas Que esto le hicieron Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejame tus like Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima amigos Y el segundo en ver